Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y chicos nos encontramos en un vídeo muy pero que muy épico porque el cubo de Fortnite se ha vuelto a activar. Así como me estás oyendo, compañero, se ha empezado a activar con las runas. Se ha dirigido a la runa y básicamente la está absorbiendo, la está atrayendo el cubo por encima del suelo. O sea, ahora lo veréis chicos en la pantalla porque es increíble chicos, me ha pasado en el directo de antes y quiero aprovechar también este vídeo, ¿vale? para deciros de que mañana vuelven los vídeos normales que van a volver Minecraft, van a volver nuevas series y van a volver cosas épicas. Así que tener hype a tope, ¿vale? Quiero que por los comentarios escribáis hashtag hype, ¿vale? Porque se vienen cosas y series nunca antes vistas. Así que quiero chicos que lo petéis muchísimo, ¿de acuerdo? Así que nada, dicho esto a disfrutar, ¿vale? Y ver este pequeño clip que creo que ha sido bastante curioso. Así que nada, os dejo con el vídeo. ¡Guapos! ¿Estáis viendo? ¿Lo estoy viendo separado? Parece que está absorbiendo la runa. Parece que está absorbiendo la runa. ¡Míralo, tío! Por esto son los colores así, ¿no? En plan como morado. ¡Míralo, míralo que está absorbiendo la runa! ¡What! Quiero verlo, tío. Aquí va a haber un evento en nada, ¿eh? Aquí va a haber un evento, o no sé si esto es el evento ya directamente y me lo he perdido. Pero aquí va a pasar algo en nada, tío. O sea... ¡Míralo! ¿Te imaginas que ahora cae el cubo? ¡What! O sea, va a ir destruyendo runa, runa. El volcán este. Bueno, el volcán, el cacharro este, tío. ¿Lo estáis viendo? ¿No? O sea... Oye, señor, no vengas aquí. ¿What? Y puedes salir volando con las otras cosas. Estoy flipándolo, ¿eh? Estoy maldito flipándolo, tío. Esta va a ser la típica partida en la que me va a dar igual morir. Y espero que este hombre igual, porque acaba de morir. ¿Señor? Ah, va a tu casa. Eh, pues, ¿what the fuck está pasando aquí? ¿Vale? O sea... ¿What the fuck está pasando aquí? O sea, me estáis diciendo que suba arriba, ¿vale? ¿Vale, chicos? ¿What? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Esto antes no estaba, ¿no? Vale, tengo aquí un men, seguro, ¿eh? Esto antes no estaba, tío. O sea... Estoy alucinando. De verdad. O sea, estoy flipando en colores, chicos. No sé... ¿Qué narices es esto, tío? ¿Qué narices es esto, tío? No entiendo, tío. Ese ruido... Vale, sí, era de un planeador. Vale. Estará por ahí arriba, digo yo, ¿no? Sí, está aquí. ¡Ah! No ha funcionado como yo creía, ¿eh, chicos? Esto ha sido como un... ¡Hola, señor! Estoy aquí. Madre mía. O sea, vamos a ver si nos lo cargamos y si no me lo cargo me da igual. O sea, quiero ver que nadie desee el cubo, tío. Oye, ¿dónde está el señor? Está aquí abajo. ¿Dónde se ha metido? No. ¡Oiga usted, señor! ¿No está aquí? Oye, de verdad, me está rayando, ¿eh? Esto cada vez parece que se ilumina más. Es que parece que se ilumina más, tío. Voy a tirar eso por ahí. Es que me da igual ya. Es que no entiendo, tío. O sea, parece cada vez que va a más y a más y a más. Pues yo creo que se va a cargar... O sea, ahora mismo la grieta, ¿vale? O sea, la grieta, perdonadme. La runa esta... O sea, yo creo que la va a despegar y se va a pegar a... O sea, esta cosa, esta parte de aquí... Se van a ir juntando todas las runas. Yo creo que se van a ir pegando así. ¿Sabes? Alrededor de eso. De momento, la teoría de que se iban a... O sea, que este cacharrío va a ir a dar las runas... Se está cumpliendo, chicos. Así que habrá que ver la otra, si es absurda o no. Lo veremos en unos días. Pero me parece flipante, tío. Me parece literalmente flipante. ¿Qué?